Por amor se han creado los hombres en la paz de la tierra Por amor hay quien haya querido regalar una estrella Por amor fue una vez al calvario con una cruz a cuestas Aquel que también por amor entregó el alma entera Por amor se confunden las aguas y en la fuente se besan Y en las alas de la mariposa los colores se crean Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza Y el color de la naturaleza se pintó por amor Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva Por amor soy de ti por amor, por amor, por amor Por amor una noche cualquiera Un amante se entrega Por amor en un beso se calman Unos labios que esperan Por amor, por amor, por amor Por amor ya no llevo las cruces que me dio el sufrimiento Por amor, por amor Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva Por amor soy de ti por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor, por amor Mientras viva, por amor, soy de ti por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor, por amor Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te ves en otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Adelante Quienquiera que sea Que me esté tocando las puertas del alma Adelante Que quiero que vea Como estoy llorando de amargo dolor Es tan difícil controlar Tanta amargura Que no me importa terminar En la locura Si ya murió mi viejo amor ¿Para qué vivo? Si ya no tengo valor Si ya no tengo valor De nada sirvo Adelante Quienquiera que sea Quienquiera que sea Que me esté tocando las puertas del alma Adelante Que quiero que vea Como estoy viviendo Como estoy muriendo Por mi viejo amor Por mi viejo amor No 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 CC por Antarctica Films Argentina